El Romanticismo El Romanticismo Eres el sueño de mi soledad Un letarbo de azul Un eclipse de mar Ay, 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 amor Tú soy satélite y tú eres mi soledad Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tu luz Ay, amor El que se ahoga en un temido Te regalo un otoño Un día de abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnude Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letarbo de azul Un eclipse de mar Mira Yo soy satélite y tú eres mi soledad Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tu luz Ay, 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 amor Eres el sueño de mi soledad Eres el sueño de mi soledad Un letarbo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tu luz Ay, amor Chalala, chalala Chalala, chalala ¡Gracias!